Este jueves Municipal iniciará su camino en la fase final del torneo Clausura 2023 y acá te comparto las claves que necesita Municipal para salir avante en cada llave. ¡Comencemos! Municipal se enfrentará al cuadro de Antigua Guatemala en los cuartos de final del torneo Clausura 2023 y si Cardoso quiere ganar este partido tiene que ver este video porque aparte de las opiniones o de las claves que voy a dar yo para que Municipal salga avante en cada una de las llaves que le toquen también ustedes van a dejar en los comentarios que piensan que debe hacer Municipal para lograr salir victorioso en cada partido entonces yo voy a dar unas, ustedes van a dar otras y Cardoso pilas porque es importante que Municipal logre un título más en su gloriosa historia ¡Entonces comencemos! La primer clave es poner a los que saben y creo que esta se logró ver en el Clásico se cambió a los jugadores y pasó lo que pasó entonces no me voy a centrar tanto en la defensa porque ahí realmente juegue quien juegue no da garantías de absolutamente nada partidos buenos, partidos malos y es a lo que nos ha tocado en este torneo porque lamentablemente pues no se reforzó esta zona defensiva entonces no me voy a meter tanto con los de atrás porque yo solo le pido un milagro a Dios de que en esta fase final dejen de canturrearla tanto pero si en la parte ofensiva creo que es donde Cardoso tiene que seguir la línea de lo que se venía manejando porque solo así se van a conseguir los resultados porque lo que funcionó no tienes que cambiarlo y porque si dejas de inventar vas a ganar entonces si Cardoso sale con el once que yo les voy a dar a continuación y que estoy seguro la mayoría cree que es el once ideal por lo que hemos visto dentro de la cancha porque son jugadores que han demostrado dentro del terreno de juego ser los ideales para sus posiciones Municipal tiene muchísimas más chances de ganar a pesar de la defensa que tengamos a pesar del portero que tengamos si Municipal pone a los jugadores que tiene que poner Municipal gana y hasta le sirve a Cardoso porque si no gana las críticas van a dejar de ir en contra suya y van a ir contra los futbolistas porque ahí si ya puso el once que era ya puso los jugadores que eran puso el esquema que era y las cosas no salieron bien entonces ya la crítica va hacia los futbolistas y a pesar de eso si no se llega a ganar el partido y Municipal jugó bien porque estaban los que tenían que jugar es porque realmente el partido no era ganable y eso lo hemos visto un montón de veces en incluso el fútbol del más alto nivel un equipo que juega bien, que juega bonito y no gana porque simplemente el partido no era ganable entonces creo que Cardoso se tiene que alinear a lo que había hecho tiene que alinear como ya lo había hecho y así va a conseguir los resultados y si no se consiguen evita las críticas y ya todos vamos a pensar que sí, el partido realmente no era ganable pero vamos con el once de una vez para mí la defensa ya les dije creo que nadie da garantías de nada ni Tatuaca ni Kenderson Navarro son garantía alguna en la portería entonces quien juegue ahí es igual es lo mismo esté quien esté obviamente va a jugar Kenderson porque es el que ha venido jugando y habrá que seguirle dando la confianza línea de cuatro con Tapita para mí es la revelación en la defensa de este torneo creo que se ha ganado su lugar a pulso y es mejor que los dos extranjeros por la banda derecha yo pongo al caballo Morales por la banda izquierda pues Soto y Alas es la misma cosa entonces cualquiera de los dos y quien acompaña en la central a Tapita Fuentes para mí sería Steve Makuka creo que entre él y Portillo Makuka pues ha hecho mejor las cosas o ha estado más concentrado en los partidos que ha disputado entonces le doy la confianza ahí a Makuka entonces aquí ya viene lo interesante el medio para arriba que es donde les digo que Cardoso tiene que dejar de improvisar y ya tiene que dejar sus inventos atrás para que las cosas funcionen doble jugador en la media cancha con Renato Sequen y Rudy Barrientos sería Renato Sequen y Jonathan Franco pero el patojo sub 20 anda en Argentina y obviamente no va a estar para esta fase final entonces ya nos toca contar con Rudy Barrientos que para mí se hizo muy bien la transición en el medio campo porque estaba Jonathan Franco jugando de titular y de a poco le fueron dando minutos a Rudy para que esté a tono para esta fase final ojalá deje la cagazón atrás y se ponga serio como lo estuvo en el 2019 que recordemos fue uno de sus mejores torneos en la liga nacional y hasta anotó gol en la final entonces ojalá y veamos a ese Rudy nuevamente Renato Sequen y Rudy Barrientos en la media cancha tres jugadores adelante de ellos que sería Pedro Altán indiscutiblemente tiene que ser el creativo de este equipo creo que se entiende muy bien con Renato Sequen y con Rudy Barrientos y se entiende muy bien también con los jugadores de las bandas que para mí tiene que ser Matos por izquierda y César Archila por derecha adelante como nueve como hombre gol Matías Rotoni entonces creo que el centro de este equipo es Pedro Altán obviamente Sequen y Rudy cortando todo atrás se la dan Altán y Altán es el que sabe es el que distribuye el balón y por ahí van las chances que tiene Municipal de salir avante en cada partido este es el once que tiene que jugar si no salen las cosas bien pues ya Cardoso va a tener menos responsabilidad y solo espero que no se le vaya a ocurrir inventar en esta fase final el once que logró tantas victorias al hilo se debe de mantener entonces por favor Cardoso no la cagues tanto ponete a pensar en el bien de Municipal y solo así los resultados van a llegar la segunda clave es que Municipal debe dominar el balón Municipal debe de ser el amo y señor del balón tiene que ser protagonista tiene que querer ser protagonista y ser quien domine los tiempos de juego porque si cumpliste con el paso uno que es tener un once con los jugadores que te di el paso número dos tiene que ser que Municipal mantenga el balón que mantenga la posesión de balón porque quien tiene la posesión de balón tiene más chances de anotar gol y el fútbol es un juego tan simple que lo gana quien anota goles entonces es re importante saber utilizar tus piezas porque de nada va a servir tener a Pedro Altán dentro de la cancha si Municipal va a jugar a defenderse por Historia Municipal es un equipo que sale a proponer en todas las canchas o debería salir a proponer en todas las canchas y por ello es que utilizamos el once que te di en el paso número uno entonces el paso número dos es utilizar bien las piezas que Renato Sequén que es un jugador que sabe dominar los tiempos del partido sea quien domine los tiempos del partido y se la dé a Pedro Altán que sabe distribuir el balón que sabe crear opciones de gol en el área rival que sabe encarar pues entonces démosle la pelotita que la pelotita sea nuestra no se la demos al rival y así vamos a conseguir resultados importantes la tercer clave para mí es la actitud con la que se va a encarar esta fase final cualquiera que sea el partido y cualquiera que sea la cancha Municipal tiene que tener una actitud de ganador una actitud de querer salir a golear al rival que no importe si ya vamos ganando 2 a 0 que Municipal no se tira atrás que no deje de mantener la posesión de balón y que quiera seguir anotando como lo fue el partido contrativo en el estadio del Trébol ese fue un partido en el que Municipal demostró que quería ganar el encuentro demostró que quería seguir anotando a pesar de la situación del rival el rival puede estar como esté pero Municipal siempre tiene que buscar ganar buscar golear y buscar gustar entonces como tercer clave la actitud sin duda alguna será re importante en esta fase final y esperamos que nuestros jugadores no salgan ni confiados y no salgan perdedores que no salgan con ese pensamiento ese chip mediocre de que es un partido difícil no todos los partidos se juegan igual todos los partidos tenemos que buscar ser protagonistas la cuarta y última clave de este video es la dignidad y el orgullo Cardoso yo no puedo creer no concibo la idea de que exista alguien en este mundo al que le guste que de idiota no lo bajen entonces por lo menos y va está bueno Municipal te da igual la Liga Nacional te da igual por lo menos hacerlo por orgullo propio por amor propio para callarnos la boca a todo el mundo si querés pero ganar estos partidos ganar a 32 para Municipal por lo menos por dignidad por orgullo por amor propio por decir yo si puedo yo no soy un imbécil por lo menos por eso ganar todos los partidos de esta fase final coronarte como campeón y eso no te va a quitar lo idiota pero por lo menos vas a dejar de escuchar las críticas por un momento y si salís campeón vas a ser feliz a todo el pueblo rojo entonces ponete a pensar un poquito por orgullo y por amor propio Cardoso ponete las pilas e instruir bien a estos muchachos para que nos saquen campeones entonces Cardoso yo no sé si vas a ver este video pero yo te insto a que te pongas las pilas a que sigas estas cuatro claves más las que la gente va a dejar en los comentarios para que nos demostres que si tenés hambre de gloria que no estás paseando en Guatemala y que de verdad algún día en tu mentecita soñaste con ser campeón como director técnico entonces ponete las pilas y a vos que viste este video te invito a que dejes tu comentario que otras cosas crees que tiene que hacer José Saturnino Cardoso en la dirección técnica o los jugadores para que este municipal salga campeón porque yo estoy seguro que vos anhelas tanto como yo la copa número 32 en nuestras vitrinas entonces deja tu comentario dale like al video si te gustó dale dislike si no te gustó pero por favor no dejes de reaccionar también te invito a que compartas el video con tus amigos para que cada vez seamos más a que te suscribas al canal si es que aún no lo estás y a que actives la campanita de notificaciones para que no te perdas el próximo video te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video chao